en este caso el tema de el diafragma y la velocidad, básicamente estamos en una estructura de algunos elementos que son súper importantes de comenzar a tener en cuenta. O sea, cuando en una cámara fotográfica nosotros tenemos principalmente la objetividad, o sea, la parte del objetivo de la cámara, que tiene su torre aquí, esa torre que tiene específicamente es una bayoneta, se llama bayoneta, esencialmente porque se encastra con el cuerpo de la cámara de una manera específica, bien, la óptica conjuntamente con el cuerpo de la cámara, bien, conforman una bayoneta que se encastra, y ese encastre, en este caso que es una óptica canon, se llama encastre EOS, bien, esencialmente tiene como unas, unos contactos allí, que hacen que la óptica sea reconocida por el cuerpo, y todas las funciones que realiza la óptica, la cámara los toma, los codifica. Entonces, nosotros en la óptica tenemos varios componentes. El primer componente de la óptica es el telemetro, o sea, el dispositivo que controla el foco, ¿sí? Ese foco lo reconocemos aquí por una, perdón, por una regulación que va desde la mínima distancia de enfoque hacia el infinito. O sea, eso le llamamos telemetría. O sea, la telemetría básicamente es el aprendizaje puntual de entender cómo funcionan las distancias. Nosotros cuando utilizamos un teléfono celular, bien, cuando estamos con un teléfono celular, las ópticas tienen una telemetría completamente distinta. Las ópticas de un teléfono celular, las ópticas son mucho más pequeñas, pero nosotros al tener una óptica que es más distante, más larga, sí o sí la óptica va a tener una mínima distancia de enfoque, ¿sí? Porque puede ser de este tamaño o puede extenderse, por ejemplo, mucho de mayor manera, ¿ok? O puede ser más chica o puede ser más larga. Entonces, de pronto, ¿cuándo? Hola, Flavia, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Cuando tenemos una óptica, estamos sí o sí necesitados de realizar un enfoque. O sea, necesitamos realizar el enfoque de la cámara porque estamos a una distancia mayor. Entonces, el enfocar puede ser de dos maneras. El foco que puede ser de manera automatizada, completamente automático, a eso lo llamamos autofocus. O puede ser de manera manual, que la cámara utiliza la misma dinámica focal, pero de manera automatizada. O sea, que cuando la óptica de la cámara se selecciona la posición manual o posición autofocus, ¿bien? La óptica va a utilizar el mismo sistema para producir foco, solamente que en el sistema manual, ¿bien? La óptica de la cámara es manual, o sea, que yo... Y si está automatizada la focal, la óptica se va a mover produciendo foco. ¿Ok? Entonces, la parte más importante en la esencia de la óptica, de manera focal, es el telémetro, o sea, el dispositivo que controla la situación de nitidez de la foto. ¿Ok? Una óptica generalmente tiene una determinada mínima distancia de enfoque. ¿Qué significa eso? Que tenga una determinada mínima distancia de enfoque. Que no todas las ópticas tienen la misma, la misma mínima distancia de enfoque. Entonces, podemos encontrar una óptica que tenga 45 centímetros de mínima distancia de enfoque, 35 centímetros, 40 centímetros, y que difiere muchísimo de el enfoque... del enfoque a un teléfono celular. Esperen que le tengo que pasar un dato a un alumno que no sabe cómo entrar al grupo. Esperen un segundito. bien. Entonces, no todas las ópticas tienen la misma, mínima distancia de enfoque, Evidentemente, porque lo que estamos produciendo ante todo es una sensación de distancia, ¿bien? Y esa situación de distancialidad es la que se produce por la característica misma de la óptica. ¿Qué significa eso? Que, bueno, por ejemplo, yo puedo tener una óptica fotográfica que tenga 20 centímetros de mínima distancia de enfoque, ¿bien? Que tenga... ¿Sigue? Y que otras no lo produzcan. Entonces yo al trabajar fotográficamente, tengo que poder identificar cuál es la mínima distancia de enfoque de mi óptica. Y la voy a leer en el montaje. ¿Clavia, me estás escuchando? ¿Sí? Bien. El segundo elemento que nosotros tenemos en la óptica, que es súper importante también, es el anillo de diafragmas. El anillo de diafragmas es el dispositivo que controla la cantidad de luz que ingresa a la cámara por medio de su anillo de diafragmas, su apertura. O sea, por ahí. Que puede ser más chica o más grande. En este caso yo no lo puedo abrir o cerrar porque estoy utilizando una óptica que es autofocus, ¿bien? Pero verán que la parte de la focalidad es más pequeña, ¿no? Entonces el anillo de diafragma puntualmente es el que administra la cantidad de luz que pasa por acá. El anillo de diafragma es el que administra la cantidad de luz que pasa por aquí. Entonces yo puedo tener una óptica que tenga un diafragma más cerrado o más abierto. De la misma manera, al tener una sensación de diafragma más abierto o más cerrado, yo lo que voy a poder hacer es modificar de manera manual ese diafragma. De manera manual el diafragma. Entonces dándole una sensación de mayor luminosidad a la foto o de menor luminosidad a la foto. Pero siempre de manera manual. Estamos empezando a ver y empezando a recordar cosas porque también en este grupo que hay varios alumnos de distintos grupos, estamos sumando y estamos tratando de hacer pequeños bloquecitos de más o menos 30 minutos para que puedan ir leyendo lo que se está viendo, lo que se está mirando y para tener un contenido también interesante, ¿no? Bien, ese anillo de diafragma es el que hace de que la imagen tenga mayor luminosidad o menor luminosidad y también podemos manifestar el contraste de la imagen, ¿sí? También podemos manifestar el brillo lumínico de la foto y el efecto de borde. En fotografía el efecto de borde es algo que es interesante de charlarlo porque el efecto de borde es algo que se nota muchísimo en fotografías hechas con un diafragma, llamémosle cerrado, y hay mucha diferencia con los diafragmas abiertos. Cuando nosotros hacemos una fotografía y el diafragma está cerrado, ¿bien? La imagen adquiere mayor nitidez. Y cuando hacemos una fotografía con un diafragma muy abierto, la imagen aparece con menor nitidez. Además de otras situaciones que se llaman profundidad de campo, situación de contraste y demás, tenemos que tener en cuenta que los diafragmas cerrados ayudan a que la imagen tenga como bordes, como bordes perfectos. Y los diafragmas abiertos, esos bordes tienden a desaparecer, se vuelven como más curvos. ¿Bien? Entonces volvemos un poquito hacia atrás. Aquí, en esta óptica, el primer elemento es el telémetro, y adentro de esta óptica nosotros tenemos los diafragmas. En las cámaras tradicionalmente reflex hoy, los diafragmas son modificados por el cuerpo, ¿sí? Pero los diafragmas están aquí. Entonces yo lo que modifico aquí, sucede acá. Antes, con una óptica, llamémosle mecánica, los diafragmas yo los podía modificar desde el mismo cuerpo de la óptica, ¿bien? Y abría y cerraba el diafragma, ¿ok? No así en las cámaras reflex de ahora, que yo modifico el diafragma en la cámara, y se me modifica directamente el diafragma en la óptica. ¿Bien? Entonces acá no vamos a encontrar el diafragma en la misma óptica, sino que está adentro, pero está modificado de manera electrónica. ¿Bien? Ok. Podemos también encontrar en este tipo de ópticas que se llaman zoom, un dispositivo que cambia el ángulo de visión. O sea, lo que yo estoy haciendo ahí es modificando el ángulo, o sea, volviéndolo más amplio o más cerrado. ¿Bien? Generalmente cuando tengo la óptica así como retraída es más angular, y cuando la tengo extendida es más teleobjetivo. ¿Sí? Ok. Puede que yo tenga una óptica que no tenga este dispositivo, o sea, que no tenga el zoom, o sea, que sea esto así y nada más. Entonces a eso le vamos a llamar ópticas fijas. Como Flavia tenés una óptica fija y tenés, creo que dos ópticas, un zoom más corto y un zoom más largo. O sea, que las ópticas zoom tienen ese dispositivo que recorre un determinado ángulo de visión. ¿Bien? Y en el caso de no tenerlo ese dispositivo, lo que tendríamos es una óptica fija. ¿Bien? Habíamos dicho recién al principio que las ópticas se encastran con el cuerpo por un sistema que se llama sistema de bayoneta. O sea, esta es una óptica Canon con un cuerpo Canon. Yo podría tener una óptica de otra marca, pero para Canon, ¿sí? Por ejemplo, un Tamron o un lente Sigma, y el encastre de la óptica tendría que ser para el cuerpo. ¿Bien? O sea que, telémetro es el dispositivo que controla la distancia, ¿bien? En este caso el zoom, porque esta es la óptica zoom, y los diafragmas que tenemos, en este caso vos tenés un lente, como me estás diciendo, que es un 50 milímetros, que es un poco, y puntualmente con la pregunta que vos me estás tirando, el 50 milímetros, que es importante que lo hemos charlado también en las clases, ¿no? En las clases online. Y esto te va a venir bien a vos, y les va a venir bien al resto de los alumnos cuando se sumen a a la transmisión o al grabado. El 50 milímetros, el lente 50 milímetros que vos tenés, o el lente 50 milímetros que yo tengo, es un lente que es 50 milímetros para una cámara que tiene un sensor como este. O sea que, anotando, el 50 milímetros depende, o sea, esto que dice, 50 milímetros, tengo un lente que es 50 milímetros, depende esos 50 milímetros de el tamaño del sensor. O sea que, si yo tengo un sensor de este tamaño, ¿ok? O tengo un sensor de este tamaño, o tengo un sensor de este tamaño, ¿bien? Esta cuadrícula que me está dando el sensor, no es lo mismo que esta cuadrícula que me está dando el sensor, ¿bien? O sea, acá tendría un sensor más grande y acá tendría un sensor más chico, ¿bien? ¿Ok? O sea que, la palabra 50 milímetros, o sea, el número del 50 milímetros, que vos tenés, es un 50 milímetros solo, cuando el tamaño del sensor, se le llama full frame, o sea, solamente 50 milímetros, para la situación, que se le denomina full frame. pues entonces, cuando uno compra un 50 milímetros, tiene que darse cuenta que el 50 milímetros, como el sensor, es un poco más chico, casi llegando a la mitad, del full frame, se le llama full frame, a los sensores que son de 22,4 centímetros de alto, por 3,5 centímetros de lado, o sea, hagamos de cuenta de que el sensor de tu cámara, vamos a hacerlo así, esto es más parecido al sensor, ¿bien? El sensor full frame, o sea, el sensor que se llama de cámaras, super contra super profesional, tiene 2,4 de alto, por 3,5 de lado, ¿sí? El sensor de las cámaras, que nosotros tenemos, o que son de un poquito menos tamaño, se llaman APS-C, o sea que el sensor, es más o menos así, así, ¿me sigue? Entonces, el 50 milímetros es para este sensor, si yo se lo pongo a una cámara, que tiene su sensor un poco más chico, así, el 50 milímetros va a dejar de ser 50 milímetros, ya no es más 50 milímetros, es 50 milímetros por, o sea, multiplicado, por un factor de corrección, que es de 1,6, 1,6 o 1,5, ¿eh? Entonces, el 50 milímetros deja de ser 50 milímetros, y se transforma, en una óptica, de 50 milímetros por 1,6, entonces, cuando nosotros vemos, con un 50 milímetros, en una cámara, que es de sensor, más chico, que el full frame, vemos, como si fuera un tele, o sea, un tele corto, ¿sí? O sea, que no es un normal, el 50 milímetros, se le llama fija, acá, como pusiste vos, fija, es el 50, sí, pero puede ser el 35, pero puede ser el 70, hay muchísimas ópticas, que son fijas, que no son 50 milímetros, entonces, 50 milímetros, solamente es de 50 milímetros, para un tipo de formato, de sensor, que se le llama, sensor, con formato completo, o full frame, ¿ok? Cuando tenemos una cámara, que es APS-C, el formato del sensor, es más chico, y le ponemos, una óptica, de sensor, completo, deja de ser de 50 milímetros, para transformarse, en una óptica mayor, más larga, ¿no? ¿Ok? Bien. Dentro del cuerpo de la cámara, nosotros vamos a encontrar, una serie de dispositivos, que son, dispositivos que funcionan, de manera electrónica, y que hoy vamos a, chequear, de manera elemental, y también como manera, de repaso, y de comprensión, de lo que hemos, trabajado, en los primeros días de marzo, que son elementos, ya relacionados, a lo que denominamos, velocidades de obturación, lo que denominamos, balance de blanco, lo que denominamos, fotómetro, lo que denominamos, histograma, que son todos elementos, que están, dentro del cuerpo, de la cámara, dentro del cuerpo, ¿bien? Entonces yo voy a encender la cámara ahora, voy a tratar de, hacer el, el paso, correspondiente a, a chequear, lo que nosotros podemos hacer, modificando, primero los diafragmas, o sea, con esta ruedita en Canon, nosotros lo que vamos a, hacer es modificar, por ejemplo, los diafragmas, ahí dice, F4, después F5, F56, F6,3, F7.1, F8, F9, F10, 11, hasta llegar a 22, pero del otro lado, o sea, acá, tenemos lo que son, las, velocidades de obturación, entonces aquí, nosotros con esta ruedita, que tenemos acá arriba, el Canon, o el Nikon, tendrá una ruedita, más cerca del dedo pulgar, vamos a modificar, las velocidades de obturación, desde la más lenta, yo le voy a poner acá, la más lenta que tiene la cámara, que es 30 segundos, y vamos a ir pasando, por distintas velocidades de obturación, que son segundos, hasta llegar a la unidad, a esa, a un segundo, si nos pasamos de la unidad, empiezan a aparecer fracciones, 0,4, 0,3, ahí empieza, un cuarto, ahí me aparece, un octavo, un décimo, esos son, décimas de segundo, hasta que llegamos, a la, centésima, fíjense, ahí tenemos, ochentavos de segundo, y luego vamos a, la centésima, seguimos con centésimas, hasta llegamos, a la milésima parte, de un segundo, continuamos, las milésimas, y ya se nos van a acabar, hasta que la cámara, tiene una velocidad máxima, de obturación, esta cámara, que tiene una velocidad máxima, de, 1 sobre, de ocho mil, aos de un segundo, o sea, que los dos elementos, que nosotros tenemos, esencialmente, en la cámara, son, para controlar la luz, el diafragma, por un lado, y las velocidades, de obturación, por el otro, o sea, que sería, como un balance, como un equilibrio, entre, el diafragma, y la velocidad, de obturación, nosotros tenemos, que hacer un equilibrio, para dejar pasar la luz, a nuestro sensor, la luz puede ser, mucha, la luz puede ser, poca, bien, pero, de ese equilibrio, que nosotros tomamos, entre la velocidad más alta, y la velocidad más baja, y el diafragma más abierto, y el diafragma más cerrado, vamos a producir, una sensación, de, equilibrio, ese equilibrio, lo va a dar, un dispositivo, que se llama, fotómetro, pero, no solamente eso, además, de esos dos elementos, que nosotros vamos a controlar, de manera mecánico, tenemos, tenemos un tercer elemento, que se llama, ISO, o sea, sensibilidad, la sensibilidad, esencialmente, es, la coherencia, que tiene el sensor, con respecto, de la cámara, para poder captar, una luminosidad, correcta, bien, y, darle, a la fotografía, una sensación, de, luminosidad, precisa, y exacta, ¿no? Entonces, cuando antes, trabajábamos con negativo, cuando trabajábamos, con rollos fotográficos, antes comprábamos, un rollo fotográfico, de determinada sensibilidad, hoy, nuestro sensor, de la cámara, podemos utilizarlo, a la sensibilidad, que nosotros, querramos, ¿sí? modificándole, el diafragma, aumentándole, o, o, cerrándolo, aumentando la velocidad, bajándola, pero, además de eso, podemos, incluir, en nuestra foto, una modificación, de manera manual, de lo que es, la sensibilidad, o sea, la sensibilidad, cuánta, luz, necesita el sensor, para ser expuesto, correctamente, pero, en la cámara, es el mismo sensor, el que, se sube o se baja, la sensibilidad, por ende, cuando nosotros, aumentamos la sensibilidad del sensor, aumenta una cosa, que se llama ruido, y cuando disminuimos, la sensibilidad del sensor, ese ruido, desaparece, ¿por qué? aparece, porque lo que estamos haciendo, es, pinchándolo, o sea, exigiéndole al sensor, que vea mayor cantidad de luz, de lo que, la luz, de lo que el sensor, está preparado, para ver, entonces, por eso aparece ruido, por eso aparece, en algunos casos, unas manchas, como unos puntitos, ¿sí? que a eso le vamos a llamar ruido, ¿ok? Entonces, es una tríada, diafragma, velocidad, sensibilidad, diafragma, velocidad, sensibilidad, es lo que nosotros, consideramos, como una estructura, que es inmóvil, o sea, es móvil, pero es inmóvil, porque no podemos, dejar de utilizar, esos tres elementos, o sea, no podemos, no llevarle la punta, a la sensibilidad, no podemos, no llevarle la punta, a diafragma, y no podemos, no llevarle el apunte, a la velocidad de obturación, entonces, la primera cosa, que nosotros evaluamos, cuando ingresamos, a un aula, de trabajo, es el hecho de, identificar, si podemos, elegir, el diafragma, que nosotros queremos, para hacer la foto, identificar, si podemos, elegir, la velocidad de obturación, que nosotros queremos, y podemos identificar, si podemos elegir, la sensibilidad, que nosotros queremos, haciendo modificaciones, teniendo en cuenta, que esas modificaciones, el único dispositivo, que lo va, a poder, entender, evidentemente, que es el fotómetro, yo les dejé, en el grupo, para las, para todos, que puedan ver, algunas gráficas, que tienen que ver, con, el uso, de, de los diagnósticos, diafragmas, y el uso, de las velocidades, y aquí también, unas gráficas, que propone, el fotómetro, yo aquí, les voy a mostrar, el fotómetro, como se cambia, bien, como aparece, como aparecen, los cambios, el fotómetro, es el que administra, estas tres cosas, si, esperen que haga, un poco la cámara, si está un poco sucia, nosotros aquí, tenemos, una sensibilidad, que está puesta, en la cámara, la sensibilidad, se llama, ISO, tenemos, hacia aquí, el diafragma, que está puesto, y aquí, la velocidad, de obturación, que está puesta, entonces, aquí abajo, esta tabla, que nosotros, aquí abajo, tenemos, es lo que se llama, tabla de fotometría, o sea, tabla de cantidad, de luz, que ingresa, a partir de estos, tres elementos, o sea, sensibilidad, perdón, velocidad de obturación, diafragma, sensibilidad, esos tres elementos, siempre van a estar, constantes, o sea, siempre van a ir, yo voy a mover uno, bien, bien, por ejemplo, voy a mover a una, uno, y el fotómetro, me va a cambiar, bien, y muevo ese mismo elemento, que, muevo la mano, el fotómetro, me cambia, entonces, yo lo que estoy haciendo ahí, es bajando la velocidad, o subiéndola, ahí la estoy aumentando, y ahí la estoy disminuyendo, ok, entonces, ese fotómetro, ahí en ese momento, en este momento, me está indicando más, bien, pero si yo, lo bajo, bajo las velocidades de obturación, ese fotómetro, me indica cero, pero si, me voy para otro lado, más todavía para abajo, o sea, estoy aumentándolas, a las velocidades, me está indicando menos, o sea, ahí está ingresando, mucha menos luz, y ahí está ingresando, mucha más luz, a eso se le llama, medir la luz, y yo puedo medir la luz, a partir de, mover las velocidades de obturación, como estoy haciendo ahí, o también puedo, cambiar, ese fotómetro, moviendo este, botoncito, que es el botoncito, de las velocidades, ¿bien? las velocidades de obturación, ¿qué pueden ser? yo puedo mover aquí, las velocidades, ¿ven? o puedo mover los diafragmas, yo ahí estoy moviendo solamente los diafragmas, ¿ven? que lo que me cambia es esto, ¿bien? entonces yo puedo, por ejemplo, ahí, yo estoy haciéndole una modificación ahora, voy cerrando el diafragma, y se me va a menos, y ahora me voy de nuevo a cero, y voy a, en este caso no lo puedo abrir más, pero yo si quisiera, irme para el otro lado, tendría que mover las, velocidades de obturación, entonces por ejemplo, yo me voy a ir a 8, 8 de diafragma, ¿bien? ahí, yo puedo, abrir el diafragma, por ejemplo, y se me va a ir a más, fíjense, ahí se me fue a más, o puedo cerrar el diafragma, y se me va a menos, y se me va a menos, ¿estamos? entonces, esa sensación de duplos, esa sensación de, de multiplicidad, de opciones, que yo tengo, cuando voy a hacer una fotografía, es lo que generalmente, tomamos en cuenta, para, hacer una foto, y que esa foto, sea, más clara, o más oscura, cuando tomamos una cámara, y, hacemos una foto, en donde, nuestra imagen, está, demasiado clara, ¿bien? es porque, nuestra imagen, está sobreexpuesta, entonces, yo por ejemplo, voy a hacer ahora, una pequeña prueba, donde, la imagen, que voy a lograr, va a ser, por ejemplo, esta, la del, la del, la del, monitor, ¿bien? la foto del monitor, está correctamente expuesta, quizás la vean, un poco más clara, de lo que es, pero bueno, está correctamente expuesta, ahí, si yo, esa foto, la hago, con menor luz, lo que voy a poder hacer, es, cerrar el diafragma, y mantener, la misma velocidad, y esa foto, va a tener, menor registro, ¿ven? registro, de que tiene, menor luminosidad, entonces, yo lo que hice ahí, esencialmente, es, cerrar un poco, el diafragma, ¿bien? y mantener, esa misma velocidad, para, subexponerla, o sea, subexponer, significa darle, menor cantidad de luz, y ahora voy a hacer, lo mismo, en donde voy a abrir, el diafragma al máximo, sobre esa misma situación, y voy a hacer la foto, un poco más quemada, en que como está, el varón, ahí está, entonces, a esa foto, le vamos a llamar, sobre expuesta, a esa, a esa le vamos a llamar, subexpuesta, y a esa le vamos a llamar, normal, la que está normal, está bien en luminosidad, y la que está, más oscura, está subexpuesta, y la que hice recién, está sobre expuesta, entonces, por medio del fotómetro, yo lo que tomo, básicamente, son parámetros, parámetros de trabajo, que me permiten, hacer una fotografía, correctamente expuesta, ¿qué es una fotografía, correctamente expuesta?, básicamente, es la situación, de medición de luz, que yo tomo, para, hacer un trabajo, o sea, la medición de luz, esencialmente, es, de qué manera, yo voy a medir, la luminosidad, de la escena, para hacer una foto, correctamente expuesta, entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta, es, cuánta luz estoy viendo, bien, de qué manera, estoy observando esa realidad, qué diafragma voy a poner, qué sensibilidad voy a poner, y qué ISO, voy a poner, ok, entonces, como ejercitación, los que tengan su cámara, o los que no la tengan, es empezar a chequear, con sus móviles, o con sus celulares, y demás, cuáles son los valores de exposición, que, yo estoy trabajando, entonces, si estoy abriendo el diafragma, tengo que corregir la velocidad, para llegar a un punto medio, si estoy utilizando una velocidad muy lenta, bien, tengo que usar un trípode, eso ya lo vamos a ir viendo, en los días siguientes de clase, bien, utilizar la velocidad de doctoración, para compensar a cero, o utilizar los diafragmas, para compensar a cero, siempre se trabaja uno de los dos, el diafragma o la velocidad, la sensibilidad, es lo último que se modifica, bien, se modifica por último, esencialmente, porque es lo que más me produce ruido, o sea, ruido, entorpecimiento de la foto, ok, entonces, vamos a ir de a poco, vamos a ir retomando, el control de las clases, vamos a ir de a poco, incorporando más gente, a este grupo, porque hay gente que no usa facebook, o hay gente que no usa, estos medios, las clases van a quedar, en este caso, así grabadas, para poder ir incluyendo, a la gente que, que no las ha podido tomar, porque venía en otro horario, porque están haciendo otras cosas, o están en otras actividades, pero lo interesante, es que yo voy a ir grabando clases, y también dejándole algunas prácticas, para poder, retomar el control de la situación, en esta situación bastante, problemática, bueno, Flavia, has estado en mi clase, alguna pregunta, que quieras hacerme, alguna pregunta, que quieras trabajar, alguna práctica, que quieras que te dé, para, para hacer, algún, algún trabajito, que quieras, si estás por ahí, no te dormiste, algo, que quieras consultarme, bueno, se acerca, más o menos, del tiempo estimativo, que son las clases, de esta manera, pensamos que, por recomendaciones, las clases, sean más o menos, sistemáticas, de esta forma, que tengan una dinámica, interesante, que tengan una presentación, y un cierre, y que, bueno, las consultas, también luego, aparezcan, en una dinámica, constante, de trabajo, en este grupo, está bueno, de que posteen, también, algunas cosas, que le parezcan, que le queden acá, y que se autoconvoquen, en los grupos, de clase, bueno, ¿qué es lo que no tenés claro? a ver, ¿querés que solucionemos, algo particular? esto lo tengo claro, bien, ¿qué es lo que no tenés claro? a ver, contame, sobre esto, que estamos charlando ahora, y para no irnos a otro tema, lo entiendo, sí, habrá que hacer la práctica, ¿qué es lo que no tenés claro, de esta parte? yo te voy a dejar una pregunta, a ver, si lo tenés claro, ¿por qué pasa que cuando hay velocidades de obturación muy altas, las fotos tienden a subexponerse? ¿y por qué, cuando trabajamos con velocidades muy, el balance blanco? bien, buenísimo, Flavia me pregunta sobre una cosa que se llama balance de blanco, ok, el balance de blancos es una situación, está buenísimo que me da esa pregunta, y con eso terminamos, el balance blanco es un dispositivo, que existe dentro del cuerpo de la cámara, que toma una frecuencia lumínica, a partir de lo que la cámara, o las cámaras conocen como luz día, la luz día, o sea, la luz solar, depende de muchas cosas, depende del cielo, depende del, del, del clima, depende de la estación, depende de, de, de cómo, esté el ambiente, de los colores de las paredes, depende de mucho, y depende también de la frecuencia de luminosidad del sol, entonces, ¿cómo sería regular? ¿regular el balance blanco? No, no hay que regular, yo te cuento ahora cómo es, entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender en el balance blanco, es que la cámara viene seteada para un balance blanco, que sería el balance blanco de una situación de luz día, a esa situación de luz día, vos tenés que entender que esa situación se llama 5500 grados Kelvin, o sea, luz, cuando la foto está hecha en luz de día, y vos tenés tu balance blanco en automático, o sea, auto white balance, o balance blanco en automático, la cámara no hace nada, porque la luz día, tiene 5500 grados Kelvin, pero como nosotros trabajamos con un sensor, y ese sensor es electrónico, si a ese sensor que viene preparado para luz día, yo le pongo un fluorescente, o le pongo una luz de foquito que es amarillento, o le prendo una vela, el sensor que viene preparado para luz día, a ese elemento lo va a ver raro, lo va a ver distinto, lo va a ver amarillento, lo va a ver azulado, lo va a ver verdoso, ¿bien? Entonces, el balance blanco es, las cámaras vienen preparadas para un balance de blanco, llamémosle automático, o sea, cuando yo pongo balance de blanco en automático, tengo que tener en cuenta, que el balance de blanco en automático, es solo, para situaciones fotográficas, o sea, luz cálida, y luz fría, o luz, llamémosle conocida para la cámara, si yo le mando, por ejemplo, un fluorescente, o le mando una lámpara dicroica, o le prendo fuego, o hago algo que, la cámara dice, hey, para la mano, ahí tengo que modificar el balance de blanco, o sea, tengo que sacarla, a la cámara de la posición automatizada, ¿bien? y pedirle, o sea, de indicarle a la cámara, que yo estoy usando una luz, que no sé, cuál es, por ejemplo, un día nublado, una luz fluorescente, un día en sombra, porque el balance de blanco, es tan importante, porque me da una cosa, que se llama temperatura de color, la temperatura de color, por ejemplo, que yo estoy utilizando ahora, con esta lámpara, es completamente fría, ¿bien? y vos fíjate acá atrás, ahí al fondo, que, está, la luz del sol, ingresando, y se ve como frío, o sea, frío, porque es azulado, pero si yo le cambio, la temperatura de color, a la cámara, de la computadora, ahora, se va a ver todo marrón, porque, los dos opuestos, son fríos, y cálidos, o si yo utilizo, una luz, ahora, cálida, yo voy a aparecer, con el tono de piel, cálido, no frío, ¿ok? entonces, el balance de blanco, en automático, para un teléfono celular, para una cámara profesional, para una cámara de, 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 de rango medio, lo que sea, el balance de blanco, en automático, es el más preciso, para realizar, casi como cualquier cosa, mientras, que los elementos, que yo no esté, que yo esté utilizando, en mi foto, no tengan una fuente, lumínica tonal, o sea, yo estoy utilizando, un foco, que me está dando luz, muy fría, como un fluorescente, o como una lámpara, muchas veces de led, que dan luces frías, o, 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 o una situación lumínica, que sea de luz de, de vela, o de tungsten, o sea, estas luces cálidas, esas luces que vienen ahora, para los negocios, que tienen como un circulito así, la luz que se ve, es amarillenta, entonces, cuando yo hago una foto, con automático, con esa situación lumínica, yo tengo que ponerle, en la cámara, una posición, en Nikon, que se llama, incandescente, me va siguiendo, incandescente, es una fuente de luz, que es así, como incandescente, o sea, como que se está prendiendo fuego, entonces, el color de la luz, o sea, la temperatura del color, no es que yo la regule, o la suba, o la baje, de manera a dedo, porque eso también se puede hacer, pero en este caso, no estamos hablando de eso, es cuando yo, verifico, que la cantidad de luz, que está ingresando a la cámara, ya no tiene un color de luz, de luz natural, por ejemplo, en el amanecer, y el amanecer, ya la luminosidad, cambia, en el amanecer, se vuelve a su lado, y en el atardecer, se vuelve muy rojizo, entonces, yo le pongo un balance de blanco, muchas veces en automático, y hay veces que, pierdo color, o hay veces que, gano color, y no es una regulación, porque tampoco, por las fotos, la puedo hacer con todos los balances de blanco, porque pierdo tiempo, el más coherente, en este caso, sería el automático, pero, si yo estoy haciendo una foto, por ejemplo, en una situación fotográfica, que hay luz fluorescente, y yo estoy haciendo fotos, con luz fluorescente, en la cámara, hay un filtro, que se llama fluorescente, ¿sí? entonces, lo que me va a hacer, la cámara ahí, es quitar la luz fluorescente, y dejarme, no quitarla, o sea, quitar la temperatura de color, de la fluorescencia, y dejarme solamente, la luz blanca, hay veces se puede, o sea, se puede, y se nota, y hay veces que, queda como, como, como que, es un filtro, errático, ¿no? de la misma manera, cuando estoy haciendo un fogón, o estoy, no sé, en una situación, en donde hay mucha luz cálida, ahí tengo que ir a una, un filtraje, que no va a decir fuego, ¿bien? tengo que probar entre dos, en la incandescente, o en la, o en la sombra, por ejemplo, puede suceder muchas veces, cuando estoy en una pileta de natación, en un lugar, en donde hay mucha luz azulada, por ejemplo, en el sur argentino, que hay muchos lagos, y muchas montañas, y demás, no hay un balance blanco, para que diga, ahí, luz azul, tengo que probar, por ejemplo, el día nublado, o el día en sombra, y tengo que probar, para que, el balance blanco, en dos, o tres fotos, sea más o menos, lo mismo, y que tengan una serie, de continuidad, las fotos, que una no salga muy azul, y la otra no salga, muy cálida, entonces, el balance blanco, es el automático, el que permite, más o menos, recorrer, el espectro de luz blanco, aproximadamente, entre lo cálido, y lo frío, pero los otros, nublado, incandescente, flash, sombra, fluorescente luz cálida, fluorescente luz fría, es para situaciones, donde yo ya tengo, presencia, completa de salud, ok, bueno, gracias por tu pregunta, les voy a dejar, algunos gráficos, también, aquí, me parece que ya los vieron, y bueno, nos vemos, en otra clase, ok, chau.